Esta noche Tu familia insista en borrarme de tu vida Dile que espere y sentados porque tardará ese día Cada noche que nos vemos en el balcón de tu cuarto Me ladran mucho los perros que siempre te andan cuidando Esos niños de tu boca jamás me tienen sin cuidado Yo sé que tus padres no me pueden ni ver Y entienden poco de lo mucho que te quieren Ya me imagino como se van a poner Cuando se enteren que pronto serán abuelos Con que tú me quieras, aunque me odie el mundo entero Chiquitito, gigante de tu santa Cada noche que nos vemos en el balcón de tu cuarto Me ladran mucho los perros que siempre te andan cuidando Esos niños de tu boca jamás me tienen sin cuidado Yo sé que tus padres no me pueden ni ver Y entienden poco de lo mucho que te quiero Ya me imagino como se van a poner Cuando se enteren que pronto serán abuelos Música Música ¡Gracias!